Shalom u Brajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Al-Ajá. Hoy es 21 de octubre, día 3 del mes de Heshvan. Vamos a seguir estudiando Al-Ajot de Kashrut y particularmente Bazar de Jalab, la prohibición de juntar la carne con la leche. Algunas personas escuchan cosas a medias y sacan conclusiones erróneas y equivocadas. Es decir, en castellano se dice oír campanas y no saber dónde. Y se apresuran en sacar alguna conclusión sin profundizar en el asunto. Y esto es realmente muy peligroso. De manera general, en la vida y particularmente cuando estamos hablando de Al-Ajot o de leyes en la Torah. ¿Por qué? Porque para permitir o prohibir algo, tenemos que verificar y estudiar el asunto en profundidad, a lo largo y a lo ancho. Y como dice la Gemara en el tratado de Shabbat, Es decir, dirle a la sabiduría, eres mi hermana. ¿Qué quiere decir? Como explican este versículo, dicen que las cosas estén tan claras para ti como que tu hermana te está prohibida. Bueno, ahí tienes que profundizar en los asuntos hasta estar tan seguro de ello como del hecho de que no puedes estar contornado. Entonces vamos a traer algún ejemplo sobre errores que hacen las personas en el asunto de la carne con la leche. El principal que vamos a hablar hoy es el asunto de lo que no es una comida, lo que es comer algo que no sea carne en sí, sino algo que fue cocinado junto con la carne. Dice así, dice el Shurhan Aruh, El Shurhan Aruh dice así, una persona que comió un guiso de carne tiene permitido comer después un guiso de queso. Aparentemente vendría a decir que la prohibición o la obligación de esperar seis horas es únicamente cuando se come la carne en sí mismo. Bien, pero si comió un guiso hecho de carne, como por ejemplo judías verdes o patatas o habas, cosas así que fueron cocinadas junto con la carne, entonces a priori no habría que esperar esas isolas. Y aquí que a pesar de que la lectura simple de las cosas parecería decir esto, ya escribieron los posquim, los decisionarios de la alajada, tanto Ashkenazim como Sefaradim, que también después de haber consumido un guiso de carne, hay que esperar como si se hubiese comido la carne misma. Por varios motivos. Y por lo tanto, la conclusión también es que aquel que comió una, las patatas que fueron cocinadas en el guiso de carne, a pesar de que no tengan carne consigo, entonces también queda prohibido tomar leche después y hay que esperar seis horas. Esto a veces ocurre, ocurre más, ocurre bastante, vamos a decir así, de esas personas que cuando van a comer el guiso de Shabbat, el jamín, el chulen, la dafina, dicen no, yo solamente voy a tomar una patatita, para no tomar la carne y así después poder tomar leche, es un error, de todas formas tienen que esperar seis horas porque esa patata fue cocinada y estuvo en la olla de la carne. Si el alimento únicamente estuvo en el mismo plato, la ley es un poco diferente. Por ejemplo, arroz y carne, que están puestos en un mismo plato. Si el arroz no está en contacto con la carne, ni con la salsa de la carne, yo podría tomarlo, y el arroz es parve, cosa que es bastante complicada, ¿verdad? Entonces, ese sería el otro caso. Bien, entonces hemos visto hoy que no solamente hay que consumir carne para tener que esperar seis horas, sino las cosas que fueron cocinadas con la carne también necesitan un tiempo de espera de seis horas antes de poder tomar un alimento largo. Que tengamos de Soroto Bot, una excelente semana, y B'edrat Hashem, nos veremos mañana. Y B'edrat Hashem, y B'edrat Hashem,